Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escuchate la picadita de los sábados. Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes Corrientes somos todos. Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarse los pies. Sacarlos afuera. Brindarse la cara. Ador, esperanza. Brindar el futuro. Con el corazón. Saber que se puede. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Buen sábado para todos. Ya casi termina el año. Y encima ya casi podemos tener buenas noticias mañana. ¿Cómo le va, Marco Zapata? Muy, muy buenos días. ¿Cómo le va? Con mucha esperanza para mañana. Un lindo día. Dígale a su voz que demuestre la esperanza. Estoy todavía afónico. Me estoy recuperando. Pero mañana voy a volver a estar afónico seguramente. Así que estamos a un día. A un día. Cero horas, cincuenta y cinco minutos, veinte segundos. Porque están todos contando para atrás. Todos los canales. Volviendo para atrás. Le cuento que la gente ni siquiera se acuerda que viene Navidad, Año Nuevo, Re... No, no, no. Estamos todos con otra historia, ¿eh? O sea, estamos todos tipo onda mundial. Pero bueno, qué lindo haber llegado en esta instancia, por lo menos. La verdad que sí. Muy contento, esperanzado. Yo tengo mucha esperanza. Bueno, esperemos, más allá de los nervios, que todo termine bien para nosotros mañana. Sí, claro, sí. Y como digo, además, el ejemplo, y sigo insistiendo, lo hablábamos de otra vez, ¿no? El ejemplo que está dando la selección. Me saco el sombrero. Y lo bueno es que hay una nueva generación que va a tener como modelos, a futbolistas que son modelos de vida también, ¿no? Exactamente. Hablamos del Dibu Martí, del Dibu, de Romero, de Messi, de un montón de gente linda que tuvo una historia complicada, porque casi todos ellos tuvieron historias complicadas. Si ustedes se ponen a buscar la historia de Dibu, de una familia sumamente humilde, él se tuvo que ir solito a jugar a otro país para poder, como él pensaba, mantener a su familia. Y bueno, nada, son muestras de buenos ejemplos a seguir para las nuevas generaciones, y eso se me pone absolutamente contenta. Exactamente, exactamente. Un buen ejemplo para los chicos, para que vean que gente que labura, que se esfuerza, puede conseguir el objetivo que desea. Y lindo para ellos también, ¿no? Hay un cambio generacional en la selección, porque ya sabemos que es el último mundial de Messi, de María, pero si todo sale bien, que hay una generación al futuro con Enzo Fernández, Julián Álvarez, Macaliste, Romero, que también nos puede dar muchas alegrías, y esperemos que el virus del camello nos ayude un poquito mañana y algunos franceses no puedan jugar. No, usted sabe que le acabamos de mandar a Mbappé una gira en camello para esta tarde. Está muy bien, gratis, ¿no? Todo gratis, todo pagado por Argentina. Y más que gratis con varios camellos, que vaya cambiando de camello, por si algún camello está sano, ¿no? Entonces tenemos que probar con todos los camellos. Bueno, qué maldad la nuestra. No, no, es que, como dicen todos, hay que ganar jugando bien y jugando con los mejores. Mentira, pero no importa, quedó bien. Escúchame, otro de los temas de la semana de Más del Mundial, que seguramente durante el programa lo vamos a seguir hablando, un tiro para el lado de la justicia. La justicia funciona en este país, ¿no? Sí. Y lo digo a título personal. Y sé que a muchos les puede caer mal. La verdad que lo siento. Pero que Milagros Sala haya sido reconfirmada su condena, a mí me puso muy contenta. Porque los que sabemos lo que pasaba en Jujuy, los que escuchamos a sus víctimas, los que vimos las barbaridades y atrocidades que hizo en Jujuy, realmente correspondía a que esta señora fuera encontrada culpable. Y realmente coincido con todos aquellos que dicen prisión como cualquiera. Yo busqué, porque no recordaba la edad que tenía, porque a veces por la edad domiciliaria, 58 años tiene la señora. Entonces, a cárcel común, querida, y bueno, mala suerte. Te robaste todo, hiciste todas las maldades, paga las consecuencias. Y esto lo digo a título personal. No, no, a ver, comparto. Esto también demuestra el doble discurso de un sector del gobierno que pide un indulto a Milagros Sala cuando el presidente no pudo indultarla porque es la justicia de Jujuy la que la condenó. Además, Marcos, sería una atrocidad tremenda. Digo, pero buscan romper las reglas como siempre, que no se respeten las leyes como corresponde, no se respete la constitución, pero guardan silencio ante la ejecución del jugador de Irán, Amir Nas Asadani, por el cual está pidiendo todo el mundo. Ahí es un sector del gobierno y el propio gobierno que hablan mucho de derechos humanos, que salen a repudiar golpes cuando no los hay. En este caso, guardan silencio, no piden nada, no se suman a la ola de pedidos internacionales, se callan. Entonces, hay una doble vara, pero además, es no entender lo que venimos hablando en los últimos programas, no entender la agenda de la gente. La ciudadanía está en otro sentido, tiene otras preocupaciones. Creo que en este sentido sí hace bien Alberto Fernández en no subirse a la ola del camporismo, del indulto a Milagros Sala, porque la gente está con otras cosas. Yo creo que si el presidente llevara adelante lo que algunos camporistas quieren, algunos kirchneristas, indultaran a Milagros Sala, sería aumentar más la grieta y que la gente se noque más con el gobierno. Marquitos, Milagros Sala, que alguien le avise que son del mismo partido que Alberto porque está llamando a la rebelión a Alberto. O sea, hola, señoras, son del mismo... Y en su gobierno es donde decretaron que su condena estaba bien, ¿no? O sea, todo muy complicado de explicar y de entender, pero bueno, así es. Pero bueno, la justicia funcionó, y me parece maravilloso, y cuando las cosas están bien, están bien. ¿Ustedes se dirán dónde estoy? ¿Ustedes se dirán dónde estoy? ¿Se preguntan dónde estoy, Marcos? ¿Dónde estás? Ay, ahí estaba. Estaba esperando que lo dijeran. Estoy en Tigre. Buah, Dios mío. Y eso que tomé solo café con leche. Bueno, escúchenme. No, ahora hablando en serio. Estoy en el primer seminario. Hablo de primero porque esto es recién el comienzo, de la innovación como eje de la gestión local, que se está haciendo acá en Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esto. Marcos, ¿querés decir las líneas de comunicación? Sí, se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes sociales, en Twitter, picaditasábado, Instagram, picaditasábado, Facebook, la picadita del sábado, sino a través de las redes de comedios, arroba de comedios 1220, en Instagram, en Twitter, en TikTok, y si no nos pueden ver en vivo y también dejar mensajes a través del Facebook Live y a través del canal de YouTube de comedios. Y si no nos mandan un WhatsApp al 11 30 37 68 95. 11 30 37 68 95. Bueno, la innovación como eje de la gestión local y hay invitados importantísimos, desde empleo, salud, en la legislatura local, en educación, en transparencia. Está desde Martín Tetá, Juan Nocilia, Jorge Triaca, Néstor Pérez Balinio. Pero vamos a charlar ahora con uno de los organizadores, con Damián González Fará, que nos va a contar un poquito y también les va a contar lo que se viene. Bueno, Damián, gran evento aquí en Tigre con este primer seminario. Bueno, sí, la verdad que es un gusto contar con tanta asistencia y además con los panelistas que son grandes personalidades de nivel nacional. Como hablábamos antes de salir al aire, este es un primer paso que estamos dando en materia de lo que es trabajar sobre la innovación en la gestión local. Seguramente hay y hubo un montón de seminarios, encuentros y demás donde se realizan diagnósticos. La idea es que nosotros vamos a trabajar la cuestión de la innovación en las propuestas. Y en ese sentido, este es, como decía, el primer paso. Tenemos pensado un segundo seminario para fines de marzo. Vamos a presentar en abril un libro que se llama 100 propuestas para refundar Tigre, donde, por ejemplo, entre otras cosas, estamos trabajando para cambiar completamente el proceso de compras y contrataciones del municipio. Estamos utilizando para eso tecnología de blockchain. Y una última instancia, que sería en mayo, con la presentación del Instituto Ricardo Urieto, que va a ser un instituto de capacitación y formación para futuros funcionarios municipales. No importa el color político del que sean, sino lo importante es que los funcionarios que lleguen al municipio tengan herramientas como para desempeñarse de la mejor manera. Chicos, los voy a dejar charlando con ustedes. También, además, es un dirigente que camina mucho Tigre, que está trabajando mucho en lo social por Tigre. Así que, bueno, le pueden preguntar de todo. O sea, él se arriesga. Damián, buen día. Marcos Zapata te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Marcos? Bien. Damián, ¿cómo estás? Primero, a felicitarte por este primer seminario y por la calidad de los disertantes. Diputados como Martín Tetás, dirigentes políticos como Juan Nocilia, ex ministros como Jorge Triarca, y funcionarios locales como Segundo Cernadas, que está trabajando hace rato también en el municipio. ¿Cómo está la situación de Tigre hoy en general? Mirá, vos tenés, en Tigre conviven dos realidades. Una realidad que es la de los barrios cerrados, que ocupa casi el 70% del territorio, territorio continental, y tiene una población que es casi el 30% de la población total. Y otra realidad, que es la de los barrios abiertos, que ocupan casi el 30, el 35% o el restante, de la geografía tigrense, y está habitada por casi el 65, 70% de los habitantes de Tigre. La realidad es que vos tenés en los barrios cerrados, cloacas, aguas de red, un estándar de vida que realmente es superior a la media de cualquier zona importante del país. Y después tenés, en el resto de la geografía continental, como te decía, que 7 de cada 10 tigrenses carecen de cloacas y 4 de cada 10 de aguas de red. Esa es una de las cuestiones de la red. Imaginate que todo esto se agrava en el marco de una pandemia como la que vivimos y de la que estamos intentando salir, dada la necesidad de contar con recursos que te permitan la higiene personal, como el agua, que es algo básico, y las cloacas. Entonces, hubo momentos en la cuarentena más estricta donde barrios muy vulnerables, como Los Troncos, por ejemplo, los vecinos que viven en su mayoría de changas, planes sociales y demás, no tenían la posibilidad de contratar camiones atmosféricos. Entonces, los pozos ciegos se desbordaban y la gente tiraba los residuos del pozo ciego a la calle, los vertía a la calle o al afluente del río más cercano. Imaginate que eso convive con Nordelta. O sea, entonces, digamos, la realidad es esa. Vos tenés grandes colegios secundarios, privados, con campos de deporte, y después tenés escuelas públicas donde se cae el techo, no hay estufas, no hay ventiladores, los docentes faltan más de lo que dan clases. Entonces, son dos realidades distintas, y lo que no hay es presencia del Estado en eso. Sí hay presencia del Estado en todo lo que es la infraestructura cosmética. Tenés hermosas plazas, tenés hermosos corredores, bicicendas, pero no tenés una política estratégica en materia de urbanismo, en materia de planificación, inclusive una ausencia casi total en todo lo que es políticas de transparencia. ¿Y cómo están trabajando ustedes ahí en Tigres de la oposición? Porque Tigres es una ciudad que tiene, como bien decías, tiene mucha, una imagen muy linda, la gente va a, bueno, vamos a decirlo, al Parque de la Costa, a pasear por los ríos, a las Islas del Letra, hay gente que va y gasta recursos en Tigres, y es dinero que entra en el municipio. ¿Cómo están trabajando ustedes para que el municipio empiece a utilizar bien los recursos para generar, para que estas desigualdades se vayan achicando? Bueno, en principio lo que estamos haciendo es trabajar para ganar. Porque si no, digamos, si no tenemos el poder y la posibilidad de gobernar el municipio, resulta muy dificultoso aplicar todas estas cuestiones. Y en segunda instancia, organizando eventos, seminarios como este, publicaciones, mucho de lo que es la charla cotidiana con los vecinos, timbreos, reuniones que se vienen llevando adelante en distintas localidades, con organizaciones sociales, civiles y demás, y mucho de lo que es trabajo o tarea de concientización en ese sentido. Porque hay una cuestión que es fundamental, que es de qué manera el vecino puede tener herramientas que le permitan comparar el deber ser con la realidad. Y el deber ser tiene una distancia kilométrica respecto de la realidad. ¿Ale? Sí, buen día. ¿Cómo estás? Alejandro te habla. Buen día. Sí, me quería hacer hincapié en lo que dijiste último, acerca de si los vecinos de Tigre toman conciencia de lo que les falta. O sea, si ellos saben todas esas carencias que vos estás nombrando. Bueno, en realidad nosotros, gran parte del proceso que estamos llevando adelante tiene que ver con esto, ¿no? Con que el vecino conozca, por ejemplo, de qué manera se ejecuta el presupuesto y de qué manera puede acceder a las cuentas públicas. De qué manera no se planifica, porque en realidad una de las grandes carencias de la gestión pública en general, si hablamos en términos municipales, provinciales y nacionales, es la falta de planificación estratégica. Y no hablamos de planificación estratégica como lo que muchas veces se ve o se plantea que es el armado de un compendio de buenas intenciones. No, estamos hablando de capacitar a los funcionales para que comprendan lo que es realmente la planificación estratégica a partir de estadísticas, del armado de indicadores de gestión, que son las herramientas que después se tienen que utilizar a la hora de analizar específicamente la ejecución presupuestaria. Bueno, lo que hacemos es contarle a la gente en qué se gasta y en qué se debería gastar. Y en parte eso nos sirve también para interactuar y que puedan ir conociendo estas cuestiones que planteamos. Chicos, lo voy a ir liberando a Damián porque les cuento que acá hay más de 120 personas y hay que juntar 120 personas un sábado a esta hora y con temáticas tan fuertes como es innovación, como es trabajo, salud. Así que, bueno, más que nada felicitarlo, Damián. Y como pregunta, ¿el objetivo final de estos seminarios en relación a los vecinos? Bueno, es básicamente lo que planteaba al principio, la elaboración de este libro de siempre puesta para refundar Tigre, que va a ser digital y que la idea es que se viralice, no se va a vender, no va a tener un formato de papel porque eso también nos permite ser amigables con el ambiente y sobre todo los vecinos que también quieran sumarse o aportar a partir de las ganas de involucrarse en la política y de ser funcionarios públicos, van a tener la herramienta del Instituto Uvieto como para capacitarse. Gracias, Dami. Y bueno, nada, seguir con el seminario y felicitaciones. No, gracias a vos. Bueno, chicos, aquí seguimos entonces en Tigre. Mire, miren, si me aguardan unos segunditos voy a intentar charlar con el exministro Triaca. ¿Me aguantás, Martito? Sí, 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 igual me quedé con lo que decías, más de 120 personas, la verdad maravilloso, porque siempre hemos hablado acá con vos, con Ale, de que la gente tiene que involucrarse. Y es cierto, un sábado a la mañana que tanta gente, más de 100 personas, vayan a una charla, cuando podrían estar caminando, un día como hoy de sol, paseando más en Tigre, que tiene tanto espacio al aire libre, eso está bueno, ¿no, Ale? Sí, sí, estaría dudando entre la charla y muy bien que está Marán. Claro, digo, vos ves afuera, está lindo, y decís, bueno, ¿cómo me voy preparando para esperar el partido mañana? Y hoy me relajo, me voy a pasear, está lindo. Y hay gente que ha ido a escuchar a exfuncionarios, funcionarios actuales, dirigentes, eso está bueno porque lo que uno necesita, necesitamos que la gente también se involucre de alguna manera, especialmente cuando tiene que tomar decisiones sobre el lugar donde vive. Sí, a ver, escuché que ellos van a fundar el Instituto Uvieto. Exactamente. Uvieto es el intendente anterior a Massa. Ah, por eso, sí. O sea, que una reivindicación, o sea, que yo he escuchado muchas veces que la transformación de Tigre, bueno, transformación, o la gran, como positiva, ¿no?, la intendencia de Uvieto, que a veces no tan favorable a Massa, pero bueno, eso ya, para más detalles habría que consultar con alguien propiamente de ahí, ¿no? Claro, Uvieto fue el anterior intendente que todo el mundo destaca, que tuvo una gran gestión en el municipio. Pero es de una calle. ¿Cómo? Una calle en... Sí, 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 sí. ¿Tiene su Uvieto? Sí, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Marquitos? Sí. ¿Marquitos? Te escuchamos. Estoy acá con Jorge Triaca, el exministro. Adelante. Ya los está escuchando, la verdad que dio una charla increíble hablando de innovación. Hace un ratito también hablamos con él, y bueno, nada, queríamos preguntarle, Jorge, ¿se puede innovar en la situación que está en la provincia de Buenos Aires? Es que tenemos que innovar, no es que sí se puede, tenemos que innovar. ¿Por qué? Porque la Argentina requiere salir de ese estatus quo, de esa frustración que tenemos hace tantas décadas, de que no podemos alcanzar los objetivos de sacar a la gente de la pobreza, de darle una oportunidad laboral, de hacer que los argentinos, sobre todo los más jóvenes, puedan desarrollarse y encontrar la solución que buscan dentro de su país. Esos son los desafíos que tenemos. Pero para eso tenemos que poner las barbas en remojo, cambiar cosas, entender que esos desafíos no van a venir solamente porque nos rasguemos las vestiduras y hablemos que queremos defender a los más humildes o a los que menos tienen, sino entender que tenemos que construir un sistema que le desarrolle las oportunidades a todos, que brinde certezas, que brinde previsibilidad, que esa es la forma en la que se generan esas oportunidades. Marcos, te está escuchando. Jorge, buenos días, gracias por atendernos unos minutos. Y hablando de innovación, que es espectacular intentar hacerlo, a usted, voy a apelar a su experiencia como Ministro de Trabajo, entre otras áreas, ¿cómo se puede llevar adelante innovación, especialmente en el mundo laboral, cuando a veces las contrapartes, especialmente quienes están a cargo hoy de distintos sindicatos, les cuesta mucho aceptar algunos cambios para generar mejores condiciones de trabajo? Bueno, eso requiere también de una capacidad de diálogo, de entender que la búsqueda de negociaciones hace que a veces no podamos conseguir 10, pero sí podemos ir consiguiendo 5 hoy, 2 mañana, 3 pasados, digamos, y también ir generando la conciencia colectiva de lo que la sociedad está demandando. Por eso son muy importantes las propuestas que Juntos por el Cambio plantea el año que viene. Esa vocación de cambio, ese para qué, como señala el expresidente Macri, son desafíos que tenemos que tener claro que van en la línea de tratar de transformar esa sociedad que hasta hoy le ha transmitido mucha frustración a los argentinos. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Jorge, ya parí cerrando porque se estaba yendo y la verdad que tuvo la gentileza de atendernos. La sociedad se queja mucho, voy a ir muy concretamente al tema de los planes sociales. Es que cuando uno ve que hace un esfuerzo en su vida cotidiana, que paga sus impuestos, que trata de desarrollar los recursos para sostener la mesa de su familia, y ve que por lineamientos políticos, por condicionamientos, hay muchos que llevan los recursos de esos mismos impuestos que estamos pagando, bueno, genera ese desconcierto, ese enojo, ese desazón. Bueno, nosotros tenemos que cambiar esa regla de juego. Por eso digo, acá lo importante es establecer regla de juego clara. Los planes sociales no tienen que ser eternos. Los planes sociales tienen que ser una solución parcial, particular, para un momento concreto de la vida de los argentinos. Pero ahí tienen que estar apuntados a generar también las habilidades que le pueden dar a esas personas que hoy lo necesitan, las habilidades para poder encontrarse en un mercado de trabajo que es muy dinámico, que tiene muchos avances y muchos requerimientos, y que se tienen que preparar para eso, porque si no vamos a seguir asistiendo gente sin poder encontrar soluciones definitivas. Clarísimo. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la charla, Jorge. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Sí, por favor. Bueno, Marquitos, ahora estamos muy sobre la tanda, me parece. Sí, faltan unos minutitos. Bien, entonces ahora los dejo unos minutitos y intentamos hablar con alguno de los otros panelistas. Vaya, 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 que nosotros estamos viendo acá en... Y de paso me tomo un cafecito con una media luna, chao. Tome, tome, tome. Cafecito, ¿eh? Ya se fue a tomar el cafecito con la media luna. La tira la media luna. Ya empezaron, estaba viendo en tele, empiezan todas las predicciones 2023 en televisión. Vi algunas predicciones de Argentina-Francia. No sé si ponerme contento de decir, che, anulo mufa, como está diciendo todo el mundo, porque ayer salieron unas nutrias, no sé dónde salieron las nutrias esas que estaban dando vuelta ayer, que se inclinaron por Argentina. Un tarotista francés, francés, que también se inclinó por Argentina. No sé si creerles o salir con el famoso anulo mufa. Mirá, pasa que ahora, si fuese otro dos equipos, nosotros estaríamos prediciendo qué podría pasar. Y ahora, como nos toca a nosotros, estamos... Mirá, en cualquier lugar, en cualquier conversación, y esto adquiere casi una seriedad absoluta, ¿no? Alguien te llega a decir, ganamos el domingo, te cortan enseguida, te dicen, no lo digas. Y vos decís, pero, ¿qué puedo influir yo en un lugar determinado de la geografía argentina diciendo que ganamos? Pero la seriedad con que estamos tomando esto, en el sentido de que todo tranqui, nadie dice nada, nadie adelanta nada, me llama mucho la atención y un poco es cómico, simpático. Pero bueno, esa cuestión de que ni siquiera en el ámbito privado podemos llegar a decir nada. Pero convengamos que uno vio los dos partidos y Argentina, nuestros 11 jugadores argentinos, están dando el 200, 300%, es decir, están muy, muy, muy creídos de lo que están haciendo y están... Convencidos. ¿Cómo? Están convencidos de lo que tienen que hacer. Sí, 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 sí. Están transformados. Es como que, además, es como que el mundo entero espera, sabiendo que, como lo dijo él, es su último mundial, el mundo espera que Messi corone su carrera futbolística con la Copa del Mundo mañana. Como diciendo, Mbappé tiene más tiempo, pues es chico, otras selecciones también. Entonces, ese momento de Messi, el resto puede esperar un poco más. Ojalá se dé. Y ojalá, claro. Claro, con ese deseo, Argentina se le campeona y estamos todos festejando. Pero bueno, pero... Sí, un detalle que todavía no entiendo qué pasó. Además, no le hice alguna explicación en la semana. Si mañana hay festejos, decir al gobierno de la ciudad que no vuelva a poner vallas acá en Corrientes y a 9 de julio y en Corrientes y Libertad. Que no entiendo por qué pusieron vallas ahí. Es esa cuadra nada más. Después no había vallas en ningún lado. Pero había vallas en Corrientes y Libertad y vallas en Corrientes y a 9 de julio. Pasé caminando, muchos hemos caminado por ahí. Uno mira y, salvo que haya alguna oficina de un consulado ahí o algo que haya pedido cerrarme esta calle que no quiero desmanez, No lo entiendo. No entiendo por qué pusieron vallas ahí. Esperemos que no lo vuelvan a hacer. Si mañana nos toca festejar. Y que dejen que la gente festeje porque la gente necesita festejar, necesita liberarse, necesita estar contentos. Es el momento donde todos nos olvidamos que somos kirchneristas, antikirchneristas, que somos de River, que somos de Boca, que somos de Racing, de Independiente. Estamos todos juntos. La gente necesita un momento de alegría. Y, bueno, no empañemos por algo que nadie entiende por qué se pusieron esas vallas. Además, si las cosas salen como queremos, acá esto no se va a limitar un solo día. No. Bueno, ya el gobierno, por lo que estuve leyendo algunos portales, estuvo tirando líneas para conseguir la foto con la selección. Y por lo que se ve, parece que los jugadores de la selección no tienen ganas de sacarse fotos con gente del gobierno. Que no me parece mal. Ninguna selección lo hizo tampoco anteriormente. No lo hizo la del 86, no lo hizo la del 90. Pero bueno, después lo seguimos debatiendo. Son 11 y media, con 22 grados 5. Nos vamos a la tanda y un poco de música y ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Corrientes somos todos. Somos un millón. Y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes Corrientes somos todos. 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Qué lindo día acá en Tigre! No saben, y qué ricas las medialunas. ¡Ay, Dios! Mañana se define si es medialuno o a Croazán, ¿eh? No, medialuna. Lo mío es medialuna. Sí, sí, sí. No, se define el nombre de la factura, quise decir. Medialuna, medialuna. Además, en Francia no vi nada muy interesante. Digo, de jugadores, ¿eh? No, qué raro, ¿eh? Pensé que tenía alguno que le hubiera gustado. No, no, para eso me quedo con... El técnico de Arabia. Ah, bueno. La triple T. Usted sería la triple M. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando se levantan las remeras de polo, se levantan así los bracitos muestras y uno ve que le hace falta ejercicio a ese chico. Sí, sí, sí. Está falto de ejercicio a ese chico. Se nota. Sí, claro. Sí, sí. No hace a propósito de polo. ¿Qué le pasa a usted con de polo? No hace a propósito, digo. Siempre saca la remera para mostrar el físico. Bueno, y las chicas agradecidas, envidiosos. A ver, ustedes siempre están viendo todo a la vista y nosotros, ¿qué hay para nosotras? ¿Eh? Oiga. Dios mío. Bueno, es así la vida. Está haciendo calorcito ya, ¿no? Y hasta acá la tele dice 22.4, 22.5, está por ahí. Pero está lindo, está agradable. Está agradable. No, acá le digo que está haciendo calorcito, está... Está, qué sé yo, está. Está, qué quiere que te diga. Bueno, usted tiene el río ahí, vaya y moje las patas. Sí, sí, bueno. Escúcheme, igualmente le cuento, por ejemplo, el almuerzo. Me voy a comer unos sangullitos de pernil impresionantes. Ah. Con agua sin gas. ¿Eh? Uno tiene que tomar un poquito. ¿Hasta qué hora dura el seminario? ¿Hasta las 3 de la tarde? Trate de llegar bien hasta las 3 de la tarde. Después sí, dé a lo que quiera, pero por lo menos un agua sin gas. Después sí, un tinto. Igual después en mi casa me esperan unos canoles impresionantes. ¿Qué querés que le diga? Díganme de comunicación, amigo. La gente se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, picadita sábado, Twitter, la picadita del sábado, Facebook, la picadita del sábado. A las redes de Ecomedios 1220 en Instagram, Twitter, TikTok. Nos puede ver a través del Facebook Live de Ecomedios y del canal de YouTube de Ecomedios y también dejar mensajes. Y si no, al WhatsApp de la radio, 11 30 37 6 8 9 5. Marquitos, bueno, seguimos aquí en el seminario que estamos hablando sobre innovación. Y por supuesto, estamos hablando de Tigre, ¿no? Entonces vamos a estar con Juan Juan Fonari, que es uno de los concejales de Tigre, que nos va a contar un poquito cómo está. Igualmente ustedes hablaban con Damián, pero queremos que un concejal que está día a día trabajando por Tigre nos cuente algo más. Juan, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Contame, ¿qué es lo que necesita Tigre hablando de innovación? Sí, qué tal, bien día. A ver, en términos de innovación, en realidad lo que necesita Tigre en términos de innovación es, o qué es la, mejor dicho, nos tendríamos que preguntar qué es la innovación. Y lo primero que tenemos que hacer es entender que la innovación es fundamentalmente un cambio cultural. Entonces lo que tenemos que empezar a pensar es hacer un clic y tratar de entender que Tigre es una ciudad o es un distrito que ha cambiado probablemente mucho más rápido, de una manera mucho más veloz, que lo que ha hecho el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y ni hablar del público. Entonces, cuando hablamos de innovación, lo que tenemos que tratar de entender es eso. A veces nos cuesta un poquito, porque muchos todavía tenemos ese sentimiento de un Tigre de antaño, un Tigre donde todos nos conocíamos, donde... En realidad en todos lados es complicado innovar, ¿no? Sin duda. Pero tenemos que entender también que la innovación, como nos ha demostrado históricamente, la innovación es la que nos trae las soluciones a los problemas. Entonces, cuando hablamos de innovar no se trata solamente de innovar en términos tecnológicos, sino tenemos que innovar en absolutamente todas las áreas, fundamentalmente en las humanidades. Porque si innovamos en las humanidades, innovamos en las relaciones personales, en las relaciones laborales, en la política, seguramente vamos a terminar innovando en la tecnología y finalmente encontrándole solución a nuestros problemas. En realidad en beneficio de los vecinos. A ver, lo que se trata es estar todos los días un poquito mejor. ¿Cuánto? Solamente con que estemos un poquito mejor que ayer y menos mejor que mañana, así dicho mal, pero para que se entienda, esa es un punto de la idea. Es ir de a poquito, pero de manera constante. Entonces eso se trata de la innovación. innovar también es no pretender que la política nos va a solucionar absolutamente todos los problemas. O que la gestión pública nos va a solucionar absolutamente todos los problemas. No. La gestión pública y la política son herramientas y fundamentalmente son servicios públicos. Entonces lo que tienen que estar es al servicio de las personas para que las personas exploten absolutamente todo su potencial. En lo que sea. En las artes, en la tecnología, en el médico, el abogado, el mecánico, el panadero. Todos. Entonces lo único que hay que hacer es dejar de ponerle el pie encima a las personas para que produzcan y que exploten absolutamente todo su potencial. Ayudándolos, por supuesto, dándole todas las herramientas. ¿Qué significa? Dándole la mejor educación que se pueda, la mejor intermediación que se pueda, es decir, formando a las personas para que puedan acceder a los mejores trabajos que ellos estén en condiciones de poder tomar. Y después, obviamente, incentivándolos para una mejora continua. Y la mejora continua es también, otra vez, es para todos. No es solamente para esa persona que uno la vio, que estaba en una situación, entonces después lo va llevando de a poquito con distintas herramientas, estímulos, ayudas. No, no, no. La mejora continua es todo. Todos tenemos que ser mejor que lo que queramos hacer. Entonces eso es un poco... Me encantó lo que dijiste, eso de potenciar es innovar, pero innovar también es potenciar. Es un círculo maravilloso. Porque es un círculo virtuoso. O sea, el círculo virtuoso es ser consciente de que estamos en un aprendizaje permanente. Entonces cuando uno se pone en esta situación de ser un aprendiz permanente, también te genera, te da la humildad suficiente como para estar motivado a la búsqueda de algo mejor. Porque sabés conscientemente que hay algo mejor. Entonces se trata un poco de eso, es estimular esa humildad de alguna forma para ir tras la búsqueda de algo mejor. Y a propósito de eso, nosotros... A ver, te voy a ir a alguna cosita un poquito más puntual, un poco más terrenal. Nosotros como bloque de cuentos por el cambio, presentamos este año un proyecto para un distrito tecnológico muy parecido, muy similar a lo que es el distrito tecnológico de la ciudad de Buenos Aires. O sea, de hecho nos basamos en ese, pero haciéndolo acá. Y la verdad que fue votado por una unidad de los bloques, perdón, bien digo, de los bloques, pero de los concejales, quería decir, del Consejo Deliberante. Todas las fuerzas políticas se acompañaron, lo cual a nosotros nos llena de muchísimo orgullo. Porque también es esto, es innovar en la misma política. Nosotros desde que Segundo Serrano es presidente del Consejo Deliberante, él tomó la decisión de que la mayoría, tratando de que sean todos los proyectos que se tratan en el Consejo Deliberante, salgan por unanimidad. ¿Y eso qué significa? Que hay contubernios, hay negociados, no, significa muchísimo trabajo. Significa que los proyectos por ahí no salen con force, no salen a la fuerza, no salen de la noche a la mañana, sino que hay que trabajarlos, hay que estar en la comisión, hay que charlarlos, hay que debatirlos técnicamente y también, ¿por qué no?, políticamente, porque el Consejo Deliberante es un órgano político. Entonces ahí damos ese tipo de discusiones, ahí damos esas charlas y en definitiva terminamos logrando un distrito tecnológico que es el primero en la provincia de Buenos Aires como este, es el primero votado, es sancionado como ordenanza y es el primero votado con una ordenanza por la unanimidad de los concejales del Consejo Deliberante. En un Consejo Deliberante donde no es que hay una mayoría abrumadora, justamente está trabado exactamente en mitades, o sea, somos 12 y 12 y aún así logramos sacar un distrito tecnológico que estamos convencidos que va a traer muchísimo trabajo para los tigreses, muchísima riqueza para las empresas, porque también, esto también es innovador. Perder esta cosa prejuiciosa de que las empresas no tienen que ganar dinero. No, todo lo contrario. Si las empresas ganan mucho dinero y eso significa que redundan mayores inversiones, mayores puestos de trabajo, trabajos de más calidad y que a su vez le genera más riqueza a los vecinos de Tigre. Entonces, quitémosnos esa careta y digamos las cosas como son, todos queremos estar mejor económicamente. Bueno, las empresas también quieren estar mejor económicamente y como Estado, como política pública, lo que hay que hacer es comentar que las empresas que están mejor económicamente o que pueden estar mejor económicamente gracias a la ayuda que puedan recibir por las herramientas de gestión, después eso se traslada y se da posibilidad de transmisión para que se tome personas, para que se tome tigreses y para que ellos mismos puedan estar mejor y este círculo virtuoso del que hablábamos hace un ratito. Chico, nos está escuchando. Hola, Juan, muchas gracias por atendernos. Hace un ratito hablábamos con Damián González Fara y nos contaba las desigualdades que hay en Tigre, entre los sectores que están en los barrios cerrados y los vecinos que viven en los barrios comunes, la falta de inversión de infraestructura. Por un lado me parece perfecto que puedan laburar y sacar proyectos en el Consejo en forma de unanimidad, como contabas recién. Ahora, mi consulta es porque en un momento se habló que había un distanciamiento entre el Intendente Zamora y Sergio Massa, si existe ese distanciamiento, si eso influye, si a veces las internas del Frente de Todos a nivel nacional también se ven en el municipio, y eso cuánto influye en que estas desigualdades que nos contaba Damián al comienzo, se acrecienten y en vez de achicarse. Mirá, vos sabés que en primer lugar la respuesta básica que me saldría es decirte sobre la interna del Frente de Todos habría que preguntárselo a ellos. Sí. Pero también no voy a esquivarte la pregunta. Vemos que sí, que puede que hay alguna, o sea, como que hay alguna cuestión en la que no se termina de ponerle todo de acuerdo, como nosotros también la tenemos. Dentro de Juntos por el Cambio también tenemos esas cuestiones y a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero tiene que ver un poquito con lo de que se ya hace un ratito. La idea es seguir dialogando, porque en definitiva tenemos que entender, como también, como dije en un par de oportunidades, somos servidores públicos y nosotros estamos, o sea, tenemos que hacer fundamentalmente lo que vamos a hacer para que los vecinos estén mejor. Entonces, y si eso lleva más tiempo, y será más tiempo, a todos nos encantaría que las cosas ocurran mucho más rápido, pero hay que dedicarle el tiempo suficiente. En este sentido, a nosotros nos dio la oportunidad política, como digo, nosotros como bloque de Juntos por el Cambio, pero también lo asumimos con una enorme responsabilidad. Sabemos que somos los que estamos de alguna manera, a veces, en el medio de alguna discusión, de la cual nos es ajena a nosotros, pero sin embargo terminamos siendo, estando en el medio, y en definitiva, siendo los que podemos llevar a alguna vía de solución. Y por eso es lo que te decía hace un rato, desde que Segundo Sarnada asume como presidencia del Consejo Deliberante, que entiende que la mejor forma es que las cosas salgan por unanimidad, porque eso nos obliga a dialogar, nos obliga a sentarnos a charlar, nos obliga a sentarnos a trabajar. Entonces, es asumir esa responsabilidad, es asumir la responsabilidad que ahora somos una fuerza política importante en el Distrito de Tigre, que estamos consolidados como un bloque de 12 concejales, que somos exactamente la mitad del Consejo Deliberante, y con la presidencia del Consejo Deliberante, en definitiva, somos quienes desempatamos. Entonces, asumiendo esa responsabilidad, nosotros la estamos, obviamente, que también la estamos tratando de sacarle el mayor provecho posible, porque nosotros lo que más queremos es lograr la Intendencia de Tigre en el 2023, que yo estoy convencido de que lo vamos a hacer, y a partir del 10 de diciembre empezar a demostrar todas esas ganas, esa energía, todo lo que nos venimos preparando hace tanto tiempo para poder gobernar en Tigre. Pero, mientras tanto, lo que nos toca es esto, es esta tercera posición, de alguna forma, o mejor dicho, una posición preponderante en el Consejo Deliberante, pero en algunos momentos, la que está ahí en el medio, entre una fuerza política que no se termina de poner de acuerdo. Entonces, nos sería muchísimo más sencillo servirnos de esa situación. Y, sin embargo, la asumimos con muchísima responsabilidad por lo que te decía. Tratamos de que todo salga con diálogo, por unanimidad, escuchando absolutamente a todos los actores, dándoles la oportunidad hasta el último concejal del Consejo Deliberante que tenga para decir algo, porque además es lo que nos enriquece. ¿Ale? ¿Ale? Está mochado, me parece. Sí, bueno, entonces, aprovecho para hacer otra pregunta. Contabas que la idea del año que viene es poder acceder al municipio de Tigre. Sabemos que vienen trabajando mucho y que Cernadas puede tener la oportunidad de ganar el año que viene. Teniendo en cuenta que en la zona sur del conurbano, especialmente Lanús, 3 de Febrero, La Plata, ya Juntos por el Cambio lleva un segundo gobierno con Grindete, Valenzuela y Garro. ¿Vos creés posible que si se accede al municipio de Tigre, no sea por un periodo, sino que ya se empiece a instalar Juntos por el Cambio para gobernar varios mandatos? Teniendo en cuenta esos antecedentes. Porque viste que a veces en algunos municipios la gente vota un mismo color político y era como se decía, acá no va a ganar otro. Pero se empiezan a ver algunos cambios. Y es como que se afianza juntos por el cambio en este caso en otros municipios. ¿Crees que eso es posible en Tigre si el año que viene el segundo es intendente? En primer lugar, nosotros el año pasado logramos demostrar que el resultado de lo que venga a futuro va a valer por nosotros mismos. O sea, el año pasado, habiéndole ganado al frente de todos, absolutamente todos juntos en una sola lista, inclusive en alguna, o sea, la boleta local, habiéndole ganado, o sea, habiéndole obtenido muy poquitos, pero un poco más de votos de los que la misma boleta de Juntos por el Cambio, sacó en otras categorías, nos demuestra que estamos consolidando este equipo de trabajo y esta alternativa y esta propuesta acá en Tigre y que los vecinos nos empiezan a considerar y la empiezan a reconocer como tal. Entonces, primero, lo que ocurra el año que viene, lo que tiene de interesante, y ese es como, de alguna manera, es nuestro, o sea, como te decía recién, es la mayor responsabilidad que tenemos que asumir, pero fundamentalmente es lo que más nos motiva a salir a la cancha, es que valemos por nosotros mismos. Ya no dependemos de lo que hagan otras fuerzas políticas, etcétera. Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a poner con toda la energía para la campaña del año que viene y son las mismas energías que tenemos para, sea, todo el momento gobernar en Tigre y, como te decía, encontrar solución a los problemas de los tigrentes que son muchos. Ahora, respecto de lo que ocurra con uno o más periodos, primero empecemos por, o sea, empecemos por un periodo. Empecemos por, por demostrar para qué es lo que estamos y también tener esta cosa, ¿no? Tener la, ser conscientes de que si verdaderamente somos, o sea, vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y somos capaces de hacerlo. Entonces, después se verá. Si uno hace las cosas, fundamentalmente, si no le mienten, o sea, porque lo más importante es no mentirle a mi cine. Entonces, no engañarle. ¿Y a qué me refiero? No llevarle falsas expectativas, no desilusionarle. O sea, si le decimos que la cosa va a ser, que las soluciones son fáciles y mágicas para un montón de problemas que tiene Tigre, seguramente eso puede llevar a la desilusión al niño. Cuando uno dice la verdad, ¿viste qué? Con la verdad no ofendo ni temo, ¿no? Entonces, con la verdad, uno va, le cuenta al vecino lo que va a ser y después, lo importante, le decía hace un rato, le decía hace un ratito acá, que lo importante es estar mejor, o sea, es estar mejor que ayer y peor que mañana. Es ir despacito. Juan, y que agrego algo más a todo lo que estás diciendo, ¿no? Esto de no mentir qué es lo que queremos finalmente. Basta de relatos que no son, sino de verdad. Ustedes no dejaron de caminar Tigre, ustedes continuaron escuchando a los vecinos, de hecho, esto que se hace hoy es para y por los vecinos y no va a aparecer, porque viste que ahora vienen las elecciones y los vecinos ahora se acuerdan de vernos. Lo que ocurre es que nosotros caminar, no dejamos en ningún momento de caminar Tigre, este año hicimos, teníamos reuniones absolutamente todas las semanas con vecinos y además, y eso le sumamos a otra serie de actividades que estuvimos haciendo. Lo que pasa es que también vuelvo a lo mismo, te ponen en una situación de menos arrogancia porque uno puede suponer que tiene soluciones para todos los problemas, pero cuando esas soluciones que uno supone que tiene para los problemas, ¿sí? Las pone ahí en el escrutinio de los vecinos porque las empieza a charlar con los vecinos, comienza a tener toda una riqueza y fundamentalmente uno se empieza a dar cuenta que tal vez lo que uno supuso no era tan así. Esto no significa ser demagogo, no significa decirle al vecino lo que el vecino quiere escuchar, sino sencillamente tratar de encontrar la solución que le es más útil al vecino. Por supuesto que hay cuestiones que son más estadistas, que uno, desde el gobierno, en definitiva, tiene que marcar un rumbo, tiene que decir, a ver, vamos a ir para ese lado y tratar de convencer a los vecinos que ese es el lugar hacia donde tiene que ir, que ese es el futuro, el proyecto, hacia donde avanzar. Es un ida y vuelta, ¿no? ¿100%? Ustedes se nutren del vecino y el vecino lo escucha como lo puede resolver. Es absolutamente así, es 100% así y eso es lo que enriquece el diálogo, o sea, el diálogo lo que hace es que enriquece la propuesta, ¿sí? Entonces, la propuesta en definitiva termina siendo una propuesta, en primer lugar, más creíble. ¿Pero por qué es más creíble? ¿Por qué es más practicable? ¿Por qué es más, o sea, está más ligada a la realidad, está mucho más cercana a la realidad del vecino? Lo que no significa que es darle al vecino solamente lo mínimo que se pueda dar. No, 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 al contrario, lo que tenemos que decir es, no, no, a ver, de esto que vos creés que es la solución, permitámosnos, tengamos el coraje suficiente como para poder pensarlo un poquitito más. Vamos a empujar ese límite, vamos a ir un poco más allá. Eso, esa es la función del estadista, esa es la función del gestor, esa es la función del intendente, ¿no? Es decir, ok, está bien, va por acá la cosa, pero empujémoslo un poco más hacia adelante, vamos más allá, a ver qué mejora podemos lograr respecto de lo que vimos. Así que bueno, eso es un poco, y siempre en esto, no hablando de mejoras, es la mejora continua, la mejora permanente, es siempre ir avanzando, el camino no se detiene nunca, el paso, nunca hay que frenar, es interesantísimo saber que el objetivo nunca se alcanza, porque eso es lo que te motiva a seguir trabajando. Exactamente. Juan, muchísimas gracias, felicitaciones por este evento, porque está muy bueno, hay mucha concurrencia, y bueno, ya vendremos a los otros para ver qué más se puede innovar en Tegra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir acá, y también poder hacerle, conocer a los vecinos que no tuvieron la oportunidad de venir y participar, la verdad que sinceramente hay mucha gente participando, creo que lo están pasando ahora por vía streaming, pero de todas maneras seguramente se va a poder ver alguna de las charlas que son muy interesantes, recién estuvo a Parque Triaca, alguna hablando del futuro del empleo, etcétera, entonces alguna de las charlas que son muy interesantes, que vamos a tener durante el día, la van a poder ver después por alguna plataforma, pero también, o sea, yo soy un concejal de PRO, soy de Juntos por el Cambio, trabajo en el bloque de Juntos por el Cambio, pero también hay que reconocer que acá hay otra, o sea, la gente de evolución y de confianza pública que fueron los organizadores del evento, así que, claramente son esos que hay que agradecerles. Muchísimas gracias. Hablamos, bueno, con Juan Fonger, que es concejal de Tigre, con, bueno, todo lo que está pasando, chicos, y el porqué de estos seminarios, ¿no? Y el porqué de innovar aquí en Tigre. Sí, la verdad, clarísimo, clarísimo en todos los conceptos, interesante todo lo que dijo, Vuelvo a repetir lo que hablábamos antes con vos y con Ale, importantísimo que participe más de 100 personas, dijiste 120, 130 personas un sábado. Sí, además va llegando, porque, bueno, acá va a las 10, pero viste que después se va a ser la gente, y la verdad que está repleto el lugar con charlas interesantes. Ahora es el tema de salud. Vamos a ver si dentro de un ratito podemos hablar con Malinho, que, bueno, su visión como exministro de lo que está pasando con salud en estos días, que es tan importante el tema, ¿no? Pero la verdad se nota a los vecinos ansiosos, incluso se les permite hacer preguntas, y les digo que se retrasan un poco los paneles por la cantidad de preguntas que están haciendo. La gente está ansiosa por escuchar, pero es lo que nos relataban los entrevistados, ¿no? Por escuchar la verdad y por escuchar cómo pueden solucionar el día a día. ¿Por qué es eso, Marcos? Y fíjate que hemos hecho a referentes de distintos grupos políticos de esta coalición, ¿no? Y están todos unidos, y hay otros partidos más que participan, y todos quieren tener que ayudar qué decir y qué trabajar por ti, que eso es lo importante. En cada lugar debería pasar lo mismo. Sí, exactamente. Por eso, buenísimo que la gente se involucre un día como hoy, lo hablábamos con Ale, un día tan lindo, con una temperatura agradable para salir, y que estén ahí escuchando a estos importantes dirigentes, disertantes, en distintas temáticas, es bueno, porque como siempre pregonamos desde aquí, le pedimos siempre a la gente que se involucre para poder decidir su futuro, porque involucrarse es decidir también cómo uno quiere vivir, y eso es lo importante. Sí, claro, claro, claro. Y temas importantes, ¿viste? Que es trabajo, salud, educación, la verdad, que lo que nos interesa a todos, a veces cuando nos hablan difíciles, nos hablan de grandes cosas, y decimos, sí, pero si yo voy al supermercado y no puedo comprar la leche para un chico, o no puedo pagar la escuela o el alquiler, la verdad que uno está más con la cabeza en eso y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, especialmente los funcionarios tienen que tener en cuenta, escuchar al vecino, ni más ni menos, y en parte de lo que decía recién Jornier, no una vez que uno gana no sentarse, ah, ya gane, listo, ya está, no, 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 ahí es donde empezás a solucionar realmente. Exactamente, seguir trabajando, es decir, demostrar que la gente hizo bien en confiar en ellos, en uno, como dirigente, como funcionario, y trabajar y estar atento, no son muchos los que llegan a funciones en ejecutivos nacionales, provinciales, municipales, y que están en el día a día escuchando a la gente, tratando de darle soluciones, es algo que a muchos les cuesta para decir, era como que ganaron y ya está, y bueno, estos seminarios también sirven para que la gente conozca al dirigente y lo tenga ahí, pueda charlar un rato, conocerlos, especialmente los que son diputados nacionales, como el caso de Martín Tetá u otros que van a estar ahí, que de pronto para ese estudiante que los ven muy lejos, bueno, hoy tienen la oportunidad de verlos ahí, poder charlar con ellos mano a mano, tal vez hasta decirles, mira, hay este problema y que se vayan con algo para armar proyectos o buscar soluciones para alguna problemática que no está en el radar de ellos hoy por hoy. Sí, claro, bueno, nosotros estamos esperando que lleguen los próximos panelistas, en cuanto tengamos alguien más, por supuesto, intentamos sacarlo, sé que también vamos a estar hablando de deportes en un ratito apenas, pero me parece que ya estamos sobre la tandita, le ponemos un poco de música, tanda, ¿les parece, chicos? Vamos, vamos. Argentina. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte, MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 1140462727 y asóciate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 1140462727 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud Siempre Cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 080022272583 RENEMP Número 117924 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 2353 Corrientes somos todos Somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos Porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Conectate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 personas, y la cábala responde a un tipo de resabio, de pensamiento mágico, que aún viven muchos de nosotros, donde intenta por un lado traernos una sensación de tranquilidad y un aparente control sobre una situación en la cual en realidad no tenemos nada de control porque no depende de nosotros, pero por sobre todas las cosas también parecería que la cábala es un intento omnipotente de sentir que somos protagonistas de algo en lo cual no tenemos ningún tipo de partida. Entonces, lógicamente, no responde a ningún tipo de componente lógico, pero es un placebo en el cual sentimos más tranquilidad y mayor sensación de control frente a lo imprevisible, que es un partido en el cual no tenemos nada que ver nosotros. Sebastián, hoy en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, es muy difícil que los jugadores o los clubes tengan un psicólogo que acompañe, o por lo menos era muy difícil hasta hace unos años, un psicólogo del deporte que acompañe a los equipos. Hoy de a poco se van introduciendo distintos profesionales, bueno, Gallardo tenía todo lo que era neurociencia, en River dicen que ayudó muchísimo a que los jugadores pudieran desarrollar al máximo su potencialidad, habrá otros clubes, yo como soy hincha de River conozco lo de Gallardo nada más, pero digo, esto de que los jugadores puedan hablar, el Ivo Martínez dijo que habló con el psicólogo en pleno mundial, esto de que el jugador, las nuevas generaciones de futbolistas vayan hablando con psicólogos o psiquiatras o profesionales que los ayuden a estar más relajados, es algo que se va imponiendo y que es necesario para que no crean que son superhombres y que si pierden al otro día no existe nada, porque además lo dijo Scaloni, al otro día sigue saliendo el sol, si es un partido de fútbol. Totalmente. Totalmente, sí, tal cual. Primero responde a la profesionalización del deporte, ¿no? Cada vez hay mayor cantidad de ciencias que se introducen en el deporte para intentar optimizar el rendimiento del deportista desde muchos testaristas. Y en segundo lugar, me parece que post-cuarentena hay algo que se rompió, hay un paradigma dominante que se rompió y empezó a emerger en los propios deportistas la necesidad de ser concebidos en su dimensión personal y de integrar su emocionalidad y su vulnerabilidad, ¿no? En casos de Mumbai, Fels, Iniesta, Osaka, diferentes referentes de distintos deportes, empiezan a decir, mirá, no estoy bien o hay cuestiones de mi vida personal que me están afectando, tengo que trabajarlas. Me parece que la cuarentena a todos nosotros nos ha atravesado en diferentes instancias, en el mundo del deporte particularmente solicitando integrar mucho más lo personal en lo deportivo. Por eso, hoy por hoy no suena tan extraño que un dibu esté permanentemente en las entrevistas destacando a su psicólogo o que el entrenador de España en sus plataformas virtuales, incorpore una entrevista con el psicólogo de la Selección de España. Vemos diferentes iniciativas que responden a un mundial, no solamente de la revolución tecnológica, sino un mundial de la revolución emocional. Yo creo que estamos en presencia de un mundial que ha puesto a la persona en el centro y a la emocionalidad como protagonista destacado. En realidad, uno puede pensar que estamos por extensión no solamente en el deporte, sino que ya vemos todos los días el tema de la emocionalidad, las personas, se ponen mucho en primer plano los sentimientos, no solamente deporte, o el deporte como muestra lo que pasa en la sociedad. ¿Cómo lo ves vos? Sí, totalmente. A ver, el deporte es un reflejo de la sociedad que lo visibiliza con mucha más fuerza. Pero este paradigma que veníamos retratando del no pain no gain, ¿no? Es un sufrimiento, un rendimiento posible. En realidad se viene derribando en todas las aristas de nuestra vida y hay mayor integración de nuestra emocionalidad, nuestro rendimiento, también en el trabajo, en la familia, ¿no? Creo que por suerte la cuarentena rompió la omnipotencia para darnos la oportunidad de conectarnos con la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no solamente es la cara contra cara de la omnipotencia, sino que al mismo tiempo es la puerta de ingreso a la humanidad, ¿no? Lo que nos hace personas es la conciencia de ser falible. Por eso digo, mañana. Obviamente todos queremos que la selección gane, vamos a disfrutar este partido o lo vamos a sufrir, no lo sé, pero no olvidemos que son personas para poder responder empáticamente, incomprensivamente frente a eso. Que olvidamos eso y estamos complicados. Yo creo que la selección argentina de fútbol, independientemente del resultado de mañana, ya ha sido un éxito por el camino, por la forma, por la propuesta, por el disfrute. Si mañana lo coronamos, mucho mejor, por supuesto. Y si no, de todas formas, ha sido un éxito. Me quedo con estas últimas palabras tuyas, Sebastián, antes de saludarte. Bueno, no queremos que te reten por robarte unos minutos el sábado y te pidan el divorcio. Pero es cierto, la selección, lo que ha hecho hasta ahora, creo que estamos todos muy contentos, muy felices de lo que han dado estos jugadores. Y esperanzado que si no es mañana, bueno, hay plantel para soñar en próximas ediciones. Totalmente. Sebastián, agradezco. Y la vida continúa, ¿no? Exactamente. Por eso decía, importante lo que decía Scaloni, de mañana el sol sale como siempre. Totalmente. Y además debe dar mucha tranquilidad a los jugadores. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos este sábado y te dejamos que siga disfrutando con tu familia para que no te pierdan el divorcio, repito. Gracias, un placer. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Era Sebastián Blasco, psicólogo deportivo. Porque, claro, mañana la cabeza, lo que debe ser la cabeza de esos muchachos, pero me gusta lo que dijo, ¿no? Son seres humanos. Seamos empáticos, ya es un triunfo lo que han logrado. Esperemos festejar. Uno va a ganar, uno va a perder. Hay 50 y 50. Ojalá seguamos nosotros. Chale, se me quedó congelado. Parece un prócer. No sé si me escuchás. Parece un prócer emergiendo de la bandera argentina. ¿Estás ahí, Ale? ¿O te convertiste en fantasma? Encima parece un prócer en tiza negra, ¿entendés? Pero lo vio. Me imaginé a Belgrano. Me imaginé a Belgrano en la bandera. Perdón los oyentes. Sí, Belgrano después de las siete plagas. Escuché. Perdón los oyentes, pero la verdad que la pantalla era tremenda. Yo justo miro y digo, ¿qué es eso? Un fantasma. ¿Qué pasó? Voldemort. Bueno. ¿Eh? Es Voldemort. El innombra, el innombra. Che, estoy viendo Croacia-Marrueco uno a uno en 13 minutos. 14. Ojalá vayan a penales. Yo quiero que gane Marruecos. Ya que llevaste ahí Marruecos que saca el tercero. No, yo creo que a Marruecos. Pobrecito. El señor de los anillos me cae. Mire, el arquero de Marruecos es hincha River, así que yo quiero que gane Marruecos. ¿Es hincha River? ¿Es hincha River? ¿Es fanático del burrito Ortega? Pero no debe saber ni quién es River. Cállese, por favor. ¿Y qué pasó con las elecciones de San Lorenzo? Ah, no se hacen. No se hacen. A ver, me acordé que no se hacen. Y GJ lo suspendió por el tema Torrico. Sí, sí. Son de cuarto. Lo vi, lo vi hoy. Lo terminamos suspendiendo. Pero ¿y cuándo tiene que poner fecha de vuelta? Marzo. Marzo, ya pusieron. Marzo. Está bien. Pero usted sabe por qué, ¿no? Para que Torrico tenga... No, están las contrataciones de los nuevos jugadores, amigo. Ah, ¿y tienen para contratar nuevos jugadores? Sí, plata debe haber. Y plata deben poder sacar. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que diga? Que se están afanando hasta lo último. Le falta afanar las redes de los arcos. La noto un poco enojada con el club. No, qué va, por favor, con estos chorros que tenemos. No, no, sí. Se nota que no está enojada con la dirigencia de San Lorenzo. No, no, por favor, lamen Tinelli, pero les tengo un amor rojo. Tinelli que está, va hasta mañana en la cancha y disfrutando con su... Pero está en la mesa del hambre de los camellos. Se está comiendo los camellos. Y se debe estar comiendo... Son o feo, son o feo, son o feo. Pero bueno, si a él le gustan los camellos es un problema del amigo. ¿Qué quiere que le diga? Son jorobados los camellos, eh, ojo, cuac. Ay, Dios, el chiste, el chiste. Y Javi hoy no tenía mucho para grabar, entiendes, yo le tengo que... Ahí está, ahí está. Está lento hoy, ¿qué pasó? Está lento. Javi está tranquilo, no me lo ponga nervioso. El prócer desapareció, el prócer desapareció. ¿El prócer sí desapareció? ¿Qué le pasó? Sí, se borró prócer. No sé, porque yo quería que me hablara un poco de economía. Vuelve y desapareció. Andaban, ayer no sé si le pasó a usted, y yo leí en algunas redes sociales, andaban medio mal las conexiones de Wi-Fi de las dos grandes operadoras de cable. En muchos barrios se cortaban, como que andaban lentas. Puede ser que le esté pasando eso también a él. Sí, 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 sí. Lento anda Alejandro, sí, pero hace mucho que anda lento. Ayer estuve, mirá, hablando de economía, ayer estuve en una mesa de amigos donde hay algunos que laburan en la bolsa y se hablaba del nuevo número de inflación del gobierno. Son el hombre de la bolsa. No, esto tiene, manejan muchos recursos. ¿Ponele? Y hablábamos del nuevo número de inflación, ¿no? De este 4,9 creo que fue, 4,8, no me acuerdo ahora. Sí, ya están. Y decían, sí, igual, ojo, porque es ficticio, hay que ver si lo logran mantener. Es un número lindo para diciembre, pero es complicado que lo mantengan. Se viene un año difícil desde el punto de vista económico. La sequía va a afectar muchísimo el ingreso de dólares. Muy escépticos en cuanto al manejo de lo que va a suceder con la economía argentina. Bueno, Marquitos, mientras les voy contando que tenemos aquí cerquita a Néstor Pérez Baliño, que es exvisteministro de Salud de la Nación. Y vamos a charlar en unos minutitos con él. Pobre, terminó de dar una charla, pero nos va a atender igual, pese a que se habló todo. Y habló de salud, algo que nos preocupa muchísimo a todos. Bueno, yo arranco y después los dejo, por supuesto, en conversación con él. Bueno, Néstor, muy buena la charla. ¿Me tengo que preocupar por la salud argentina? Bueno, sí, tenemos que tratar de mejorar. Yo dije recién que en Argentina tenemos esa típica, porque no tienes recursos, hay población que puede acceder a recursos, como si no hubiera en una sociedad de salud. Con los mejores índices, con los mejores equipos. Pero hay otra población, son más de 15 millones de habitantes, que no tienen el acceso a esa medicina de primera calidad. Especialmente ahora, no sé, hago memoria, tal vez por mi madre, por casos. PAMI está tremendo con los medicamentos, con todo lo que es ayuda. PAMI es una organización que hay que revisar. Es una organización muy burocrática. Aparte, podríamos investigar temas de corrupción. Pero es una muy burocrática y muy centralizada en sus decisiones. Tiene que tener otro modelo. Así, PAMI no funciona. Sí, no funciona. Chicos, los dejo en comunicación con Néstor. Doctor, muchas gracias por atendernos hoy sábado. Y felicitaciones por haber ido a una charla allí a ti. Sabemos que hay mucha gente participando. Lo llevo al tema de estos últimos días, voy a aprovecharlo, que es este incremento de casos de COVID, con grandes internaciones por lo que uno ve. ¿Es para preocuparse bastante o, como plantean muchos profesionales, lo que hay que hacer es seguir vacunándose, volver a cuidarse un poco en espacios cerrados y acostumbrarse al COVID porque va a ser algo que va a estar ya de por vida con nosotros? Bueno, mire, para decir esta frase hecha de siempre, hay que ocuparse, no preocuparse, porque no estamos en una situación de tal gravedad. Es cierto, es cierto que hay un incremento de los casos, pero no hay incremento de la mortalidad ni incremento de la internación. Esto es debido a la vacunación que hay de la población, es decir, una evidencia más de que las vacunas hacen efecto y previenen la enfermedad grave. No previenen el contagio, pero sí previenen la enfermedad grave porque no aumentó la mortalidad, ni aumentó la internación. Entonces, ¿cuál es el consejo? Vacunarse. Los que tienen tres dosis, cuatro, y los que tienen cuatro, cinco. Vacunarse y estar, sí, en algunos lugares para evitar el contagio, en algunos lugares cerrados, o en los medios de transporte, en las horas pico, utilizar el barbijo. Pero sí, nos tenemos que acostumbrar al que el COVID, como la gripe, es una enfermedad viral que va a estar conviviendo con nosotros. ¿Y cómo debería trabajarse desde el Estado, o qué políticas debería aplicar el Estado, políticas públicas, para que la gente se vacune? Yo ayer estuve en una reunión de amigos, yo conté que me voy a vacunar, me voy a dar la quinta dosis la semana que viene. Y un par me dijeron, ¿para qué te vas a dar otra? Yo tengo tres, ya está, no me doy más. Y esto que me pasó ayer con dos amigos por el tema COVID, también pasa con otros amigos con el tema, la vacuna contra la gripe, que no se la dan, como que bueno, ya está, no va a pasar nada. ¿Qué debería hacerse desde el Estado para que la gente entienda la importancia de vacunarse? ¿Por COVID, por gripe, o por otras afecciones? Eso se llama educación para la salud. Es decir, tendría que haber campañas explicando, por ejemplo, que si uno tiene 30 años y es sano y quiere agarrarse una gripe, y bueno, es una cuestión de él, y si se quiere exponer al COVID es una cuestión de él. Pero si tiene más de 65 años o tiene alguna enfermedad concomitante, si no se vacuna, es un riesgo excesivo. Es una cosa inconsciente no hacerlo. ¿Ale? ¿Ale se le cortó la luz, Esther? Ah, bueno, bueno. Ahí me acaba de avisar. Doctor, yo lo que le quería preguntar, yo sé que no tenemos camellos, pero ahora nos viene una farba de gente de Qatar. ¿Nos tiene que preocupar eso que pasa allá? Mire, hasta ahora de lo que estuvimos leyendo, porque muchos no sabemos, pero nos fuimos a las revistas científicas, hasta ahora es una virosis que no es de fácil contagio. Es decir, los contagios que hay fueron de animal a hombre o de hombres de salud que están atendiendo a un paciente grave con esa enfermedad. Es decir, hasta ahora lo que sabemos no es una enfermedad que se difunde como fue el COVID o la gripe. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos este ratito después de toda la charla que dio. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Bueno, chicos, aquí seguimos. Lo dejamos al doctor descansar un poquito, que el café se lo tomó, pero de una rápidamente. ¿No lo dejó tomar el café? Usted puede ya comer a la media luna. Sí, sí, por eso, obviamente. Y ahora también le quiero atacar la media luna también. Digo, no, no era por eso. No, pero el doctor se dio una charla impresionante y ya se estaba por ahí y le dije si podía atendernos. Acaba de llegar Cernada también, pero en este momento ya está, ya es su panel para charlar. Así que nos dijo que Segundo Cernadas, que es el presidente del Consejo Deliberante de Tigre, que bueno, cuando termine, si todavía estamos en horario de programa, por supuesto, charla con nosotros. Les digo que ha llegado más gente todavía. Es increíble la necesidad que tiene el vecino de poder escuchar y sobre todo de ser escuchado, Marcos. Yo donde voy, hay distintas charlas a donde estoy acudiendo. Los vecinos participan, quieren exponer lo que les pasa, quieren respuesta. Eso necesitan, respuesta. Es increíble. Sí, 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 doy fe. A mí me llaman acá en la ciudad, como te pasa a vos, y a todos para el tema de comisarías cercanas. A veces uno no puede estar, pero la última vez que estuve era mucha gente participando y es todo por Zoom, ni siquiera es presencial. Sí, claro, pero la gente tiene mucha necesidad de exponer lo que le está pasando, de que alguien escuche. Como nos pasa a todos, Marcos, y como te debe pasar a vos, Ale. Gracias. Me están dando un juguito porque estoy... De hablar desde temprano estoy muerta. Lo cierto es que a veces cuando no hay respuesta, cuando no encontramos respuesta a algún problema, necesitamos que alguien nos escuche, por lo menos que nos oriente a dónde tenemos que ir a reclamar o con quién tenemos que hablar o a dónde ir. Y en este momento, donde hablamos de innovación, pero el mismo gobierno habla de innovación y presenta todo lo que hicieron, hacer un trámite es un dolor de cabeza. ¿Esa? Pensaban que iba a decir otra cosa. No, sí, bueno, es lo que decía, lo que hablábamos hace 15 días con Maxi Campos Río cuando presentó su libro sobre cómo hacer un Estado más amigable para la gente. No me acuerdo el nombre del libro ahora, pero era esa temática. Hay trámites que se hacen a veces que es un suplicio. La verdad que tardá más en averiguar cómo hacer el trámite que en hacerlo, tal vez. Pero no es el estado inmersivo, ¿te acordás? Sí. Y además, chicos, lo que les pasa es que mucha gente... Viste que te atiende una máquina, te deriva, te va derivando, cuando te das cuenta ya tocaste 47 teclitas y nadie te atendió o nadie te solucionó nada. Bueno, no, eso tiene que cambiar. Especialmente a la gente más grande, que se le hace más difícil todo esto. Bueno, sabe con... Es una cosa más simple. ¿Sabe con qué pasó? No se tiraron solucionado. Los turnos para las vacunas COVID de la Ciudad de Buenos Aires, uno ingresa y te decían que no había turno, porque vos entrabas por turno y no tenías turno. Pero si vos entrabas por fecha, para pedir la fecha, tenías turnos disponibles para 48 horas. Entonces, por ejemplo, está buenísimo, la página web de la Ciudad de Buenos Aires es amigable, es fácil de entender, pero el tema de turnos para COVID estaba complicado. Por eso decía, había gente que pensaba que había que entrar por turno. Por eso decían, no tengo turno. Cuando entrabas por fecha, tenías fecha para de acá hasta enero, cuando quisieras en cualquier horario, y en un montón de lugares. Pero si conseguías, a gente que no podía entrar, que es tremendo. Bueno, esa es la innovación que tenemos ahora, pero si vos ves las publicidades que hay en los medios, estamos bárbaros. Como dijo Cheruti, estamos rompiendo. Sí, no pasa nada. A nosotros que vamos a ese supermercado, dijo Cheruti. Nosotros que vamos a ese supermercado, vemos cómo están las cosas. Yo no sé si se va al supermercado, soy sincera. Va al supermercado, entra a tomar un poco de aire fresco y sale. ¿Qué hace? Porque la verdad que si va al supermercado, ¿en serio a comprar? Yo tengo un amigo que tiene un almacén y ayer recibió mercadería y la recibió con aumento. Toda con aumento la recibió la mercadería nueva. Mira, Marcos, el otro día fui a comprarme una remerita para empezar a hacer yoga. Esa fue deportiva. No, deportiva salía a correr, yoga es sentarse y meditar. Bueno, pero quise empezar yoga y todavía la remerita la tengo, pero no importa. Empecé por algo. Resulta que fui a comprar, bueno, en los locales, realmente yo fui por Avellaneda porque hay buenos precios. Sí. El tipo que me la vende me dice, comprala hoy porque el lunes ya nos viene todo con aumento. Me lo quedé mirando, era viernes. Me lo quedé mirando como diciendo, ¿está cargando? O sea, dos días ya la remera era otro precio. Y eso que uno va a la avenida Avellaneda como en algunos locales de once porque es mucho más accesible el precio que en un local de avenida Santa Fe o la zona comercial de Flores. Pero era impresionante. O sea, de viernes al lunes ya la remera iba a tener otro precio. Y dije, Dios mío, así no hay bolsillo que te aguante. No hay bolsillo que te aguante. Porque, a ver, uno dice, se te rompe un electrodoméstico, ¿qué pasa? O se te rompe una gritería o lo que sea. Y vos decís, che, no lo compré porque no cobré. Vas a mirar precio. No vayas a mirar precio porque cuando lo vayas a comprar, lleva más plata. Sí. Porque es así. Sí, sí, sí. No es. Pero, nada, es lamentable, es triste y es difícil sobre todo, es sobrellevar todo eso. Bueno, veremos qué ocurre. Entonces, chicos, ¿le ponemos un poquito de música? Por favor. Om. La tanda. Estoy muy om. Va a estar om. Eso le iba a decir, mire. Eso le iba a decir. Mañana estoy om. No me sigan dando letra. Bueno. ¿Qué les pasa? Bueno, vamos a la tanda y volvemos con más picaditas de los aves. No New Year's Day To celebrate No chocolate covered candy hearts To give away No first of spring No song to sing In fact, here's just another ordinary day No April rain No flowers bloom No wedding Saturday Within the month of June But what it is But what it is Is something true Made up of these three words That I must say to you I just called To say I love you I just called To say How much I care I just called To say I love you I love you And I mean it From the bottom Of my heart No summer's high No warm July No harvest moon delight One tender August night No autumn breeze No falling leaves Not even time For birds to fly To southern skies No Libra sun No Halloween No giving thanks To all the Christmas joy You bring But what it is Is the only song new To fill your heart Like no three words Could ever do Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenes que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres Y las mujeres Tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos Porque Corrientes Porque Corrientes Somos todos Gobierno de Corrientes 1, 2, 1, 2, 3, 4 Some love is just a lie of the heart The goal remains of what began with the passion And they may not want it to end But it will is just a question of when I've lived long enough to have learned 2-6-34, Croacia-Marrueco 1-1 Se perdió un gol la gente de Marruecos hace un ratito Impresionante Ale, Estel, ¿están ahí? ¿Estás ahí? Estamos acá Yo estoy acá, estoy acá El gol que se perdió uno de Marruecos recién Le erró, siguió de largo y la pelota pasó al lado de la cabeza Pero él ya había pasado de largo Solo frente al arco, increíble Yo quiero que gane Marruecos Creo que va a ganar Marruecos Y se merece ganar Marruecos ¿Quedó claro? Excepto que hubiese jugado contra Argentina No, bueno, ahí no, obviamente Estamos todos bondadosos Con el chata tercero, ya fue Sí, pero ya está ahí, que salga tercero, Marruecos Mirá, no sé si vieron el video de Bilardo Que andaba dando vueltas De que hablaba de que el fútbol El futuro del fútbol estaba en África Nombraba varios países Entre los que destacaba Marruecos Un video de hace 15, 20 años atrás Sí, con Nicolás Repeto, 2001 Bueno, mire, 21 años atrás 21 años atrás Sí, sí, sí Muy lindo, muy lindo Qué bueno que se vio eso Un visionario Ya es un prócer, Bilardo Bueno, tampoco San Martín Belgrano No, bueno Boludeces no Ah, lo que acaba de hacer el jugador ¿Tiró un taco un jugador de Marruecos? Terrible Estos pies están No son pavadas No son pavadas Si estamos hablando de fútbol Y hace un mes que hablamos de fútbol No son pavadas El fútbol es parte de todo Y dentro de su universo Están los propios héroes Bueno, Maradona Bilardo Golcochea Canigia Y bueno Y ahora hoy Messi Julián Macális Sí, Julián Álvarez Un genio Bueno, Praga Este ¿Qué Número de inflación Dio Más bajo de lo que esperaban las consultoras Y creo que hasta el gobierno ¿Qué análisis hacemos de eso? No, que En principio bajó la inflación Y que sería Que es El objetivo de Massa Lo dijimos En otras columnas Que tiene que Massa no quiere parar Obviamente Tiene una inflación muy alta En torno al 6-7% No quiere No se puede frenar de golpe O no quiere frenarla de golpe Un plan de estabilización Implicaría una recesión fuerte Y eso No coincide con tiempos electorales ¿No? Por los costos sociales Aunque la inflación misma En sí Es este Hay costo social por la inflación Pero Massa aspira a bajar El nivel inflacionario Del 7% al 4% Está en ese camino Algunos dudan Porque De vuelta La duda En cuanto a Cierta manipulación En el índice de INDEC Pero Aceptémoslo como es 4,9% Va en ese camino Dijimos también acá Que Massa Tendría que tener Cierta credibilidad En ese plan Para bajar La inflación mensual De Argentina ¿Por qué? Porque El año que viene Argentina Le vencen Cada mes Escuchemos, ¿no? Un billón De pesos Billón Billón Y en los meses Previos A las elecciones Julio Agosto Septiembre 1,8 billones O sea Cantidades Gómez Larga ¿Eso es deuda interna? Deuda interna Deuda interna Lo bueno Uno ve los gráficos De deuda interna En octubre Casi no debemos nada No hay nada En octubre no hay deuda Pero En los meses anteriores Julio, agosto Septiembre Son los peores Vencimientos ¿Y qué sucede ahí? Incluso están con bonos Que se llaman Duales Es decir Que si Ya sea porque El dólar Se devalúa O porque el CER Da más Depende de cuál El mejor índice Se paga O sea Si el CER El índice CER Le gana el dólar Se paga CER Si es al revés Se paga dólar O sea Que siempre se paga Y bastante Y toda esa deuda Que se está acumulando Enorme Necesita ser desfinanciada Tal vez Para el año que viene Y con otro gobierno Entonces Ahí es donde Algunos analistas Plantean un acuerdo Y le pone ese pomposo nombre Ahora ¿Eso es plata Que prestan Empresas argentinas Al gobierno? ¿O es el ciudadano Que va y compra Bonos Que pone plata En fondos de inversión Que está en las cajas de ahorro? Privados argentinos Privados Que tienen Seguros Compañías de seguro Bancos Que compran bonos Y que Claro Pero más al renovarlos Al haber una inflación Del 100% Tiene que duplicar Es decir La base monetaria Que es todos los billetes Que tenemos encima Hay dos bases monetarias En bonos O sea que La situación es bastante delicada Y si Massa Quiere refinanciar Esta mega deuda interna Porque no tenemos deuda Deuda con No generamos deuda externa Con bonos No tenemos crédito El fondo No nos presta extra Digamos Hay que decirlo Eso es No es Ah pero Macri Fue por Macri Y Argentina La única forma De financiamiento Que tiene Es la deuda interna Y esa deuda interna Ya está volando Por los aires Enorme Y lo que Algunos están alertando Acerca de que Hay que Tener un acuerdo Entre ambas coaliciones Para que el próximo gobierno Acepte pagar esta deuda Porque Massa Que hasta ahora Estuvo refinanciando A un año O sea Dentro de su propio mandato Dentro de su propio gobierno Pero los próximos vencimientos Tiene que Si quiere decir Refinancia 12 meses Bueno Esperemos Pero pagarla Pagarla A algunos Si Otro decirle Espérame un poquitito Porque no tenemos Un billón de pesos Para decir Acá está la plata No No tenemos Un billón de pesos La solución Solución Entre comillas Que es una bomba de tiempo Es emitir Si yo emito Para pagar la deuda Bueno Esto Estallido inflacionario Claro Explosión Refinanciar Pero estamos refinanciando Un 100% Es decir Estamos duplicando La deuda Entonces Hay que Si o si Negociar Entre ambas Coaliciones Que se acepte Esta deuda Para el año próximo Porque hasta ahora Massa lo estuvo haciendo Dentro de su mandato Dentro del gobierno Del frente de todos Te decía Irónicamente En octubre del 23 Debemos muy poquito Debemos todo antes Montaña de dinero Entonces hay que ver Si Massa lo puede hacer Si los privados De Argentina Van a aceptar Un bono Al 20 23 Sabiendo que hay Un nuevo Habitante En la Casa Rosada Y tal vez Dependa de quién Va a ser ese nuevo Habitante Yo calculo que Los tipos Perdón Los empresarios Deben tener Una proyección Este Dentro de No sabemos Marco Bueno Pero a ver No hay muchas opciones Junto El candidato Que se estima Va a ganar La PASO Es Horacio Rodríguez Larreta Y del oficialismo Este Más allá Que Massa haya prometido Que no iba a ser candidato Que se lo prometió A la familia Todos descuentan Que si logra Quietar la economía Es uno de los candidatos Algún otro Algún Qué golazo de Croacia Algún gobernador Del interior Mucho más No tiene el frente de todos Y va a ser alguien Amigable con los empresarios Además Massa es amigable Con los empresarios Y un gobernador Del interior Un Uñag Un Capitanich Va a ser amigable Con los empresarios También Bueno Pero acá estamos hablando Deuda interna Deuda estatal Así que Algo Algunos ponen El nombre Pomposo Pacto de la Moncloa Entre El nombre Pacto de la Moncloa Ya en España No existe más Para que aclara Estalló por los aires En Chile También estalló El pacto De ellos De la Moncloa Chileno Estalló por los aires O sea Acá a veces Recurrimos a nombres Ya gastados Achiquemos Pongámosle Otro nombre Qué sé yo Otro nombre Podrido Pacto de la Moncloa Busquemos un nombre Ya no existe más Busquemos un nombre argentino El pacto De las bebidas espirituosas Pacto de dulce de leche Pacto del queso y dulce El pacto El pacto Del vino blanco El pacto Ahí está El pacto cuyano El pacto Malbec Marcos Marcos Está de vida ya Ya está de vida Usted dice que el juguito Que le dieron Era de uva No de naranja No Me tapo la boca Si tapemos Para que no nos lean los labios Chicos Ese pernil No le estoy diciendo A los chicos Que están Ese pernil Me lo ponen Un poquito más a punto Sí ¿Llevó el tupper? ¿Llevó el tupper? No Pero traje una mochila Donde se puede meter El pernil entero Tenga cuidado Que si ponen pernil ahí Después no lo hacían Los perros por la calle El pacto es que empezaba a correr Mire por lo menos Que me siga algo Eso ya se dio bastante Éramos tan pobres Claro Ebria Y buscando Que la corran Sí Vamos a poner La picadita Tinder La picadita Tinder Y buscando Claro chicos Ponen un cacho ¿Vieron? No puede ser esto No va No va Bueno Ya estamos muy cerquita Croacia ¿Gana querido? Gana Croacia 2 a 1 Hizo un golazo No sé quién lo hizo Pero fue un golazo Se estiró el arquero De Marruecos Que es alto Y con los brazos Extendidos Más alto Y así toda la pelota No pudo ni rozar Un golazo de Croacia Lindo partido Están más sueltos Los dos juegan Tocan Cada vez que los marroquíes Júgan bien ¿Qué es eso? Relator deportivo Ahora viejo Le pregunto Ganó Croacia Sí, gana No, gana No ganó Gana Falta hace otro tiempo Gana Gana, gana, gana No gana Uy papá Y la que tomo soy yo Estoy en un lugarcito Precioso El salón Que se está haciendo acá En Tigre Solcito divino Entre palmeras ¿Será Tere esto? ¿O será el lo hace? Bueno Entre palmeras Con unos pececitos de colores Que no sé cómo se llaman Son pececitos Unas plantas acuáticas Divino ¿Qué es eso? Un sapo Son reales Perdón, perdón Pero usted está Usted se escucha hasta Entre palmeras Con un sapo Flores ¿Está tomada? No, hay un puentecito de madera ¿Se fumó algo? Cualquier diagnóstico A simple vista Ya te Un alucinó Que no le dieron A ver doctor Dígame Tenés Ibris Tenés Ibris Tenés Ibris Mayester No, tengo hambre Que es con H Bueno, Ibris con H también ¿O no? Por eso Claro, por eso Tengo hambre Es otra H Pero no importa Bueno chicos La gente está en otra La gente está en el partido Está pensando en mañana A ver Pregunta Mañana Se desayuna Se come durante el partido Se come después A ver Prada Usted ¿Qué hace? Mirá Depende de lo que quiera hacer mi hijo Si mi hijo quiere hacer el asado Lo hacemos antes Así que La voluntad de él ¿Y qué come a las 11 de la mañana? Y sí A él le gusta Aprendió Y ahora hace asado No importa Pero escuchen los partidos A las 12 Viejo ¿Qué va a comer a las 11? Bueno Lo puede tener para las 12 Al asado Claro 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 Bueno Está bien Si te lo dice él ¿Usted Zapata? No, depende de él Depende de él Si lo quiere hacer Yo adhiero ¿Usted Zapata? ¿Qué hace? No, nosotros Tenemos los amigos de mi hijo en casa Porque dijeron Que como hacen un partido en casa Y un partido afuera Mañana toca ver el partido en casa Entonces algo Alguna Fiambrecitos Algo para picar Algo así Para poder comer Y picotear Mientras hace el partido Este Y bueno Con los nervios del caso Más allá que yo tengo mucha esperanza Y estoy Estoy muy tranquilo De que Argentina va a ganar mañana Yo estoy muy tranquilo La verdad que hace mucho No me sentí así Bueno Yo por mi parte Voy a tener un buen desayuno Nutrido Porque yo tengo miedo Que me baje la presión Si Si la voz alargue O sea Va a comer cosas con dulce de leche Crema Si, obvio Este Después Me voy a casar con unos amigos Porque es cábala Verla sentada en el mismo lugar Con la camiseta de la selección Y con la misma gente Y Esa es la cábala Esa fue la cábala Para todos los partidos Si El de Arabia también No El de Arabia lo vi en mi casa Sin camiseta Y usted Prada Que cabal la tuvo Para los partidos Bueno Prada A ver No Tenía ropa Bueno porque estaba en su casa Podía estar como que Estaba en su casa sola O podía estar como quiere Pero tenía ropa Prada No dejé que camine En la canción de los oyentes Claro En el placar había ropa Ale Si estaba en pata Pero Y lo que voy a hacer es Por supuesto hay una picadita previa Después no se come Porque nos ponemos muy nerviosos Y después de las 3 de la tarde Agárrense de las manos Porque parece que hay de todo para comer Es más Hay unos postrecitos italianos Que están hechos con miel y vino blanco Sale campeón a Argentina ¿No va a salir a gritar a la calle? No va a salir Al balcón Pero hay que salir Hay que ir a las plazas Festejar un rato Desahogarse No, yo si voy a las plazas Me empiezo a abrazar con la gente Tengo miedo Escúcheme ¿Sabes? Con todos los que van a venir Todos los que están hace un mes allá Más los que fueron ahora Y vienen para acá Si no hay rebrotes No, pero ¿sabes por qué le digo? Porque estoy muy abracera Y tengo miedo de encariñarme con alguien Bueno, ¿quién le dice? Capaz que Todos ganan algo mañana No podemos internarla, Marco No podemos internarla Al que quiera Mire, estuvo Pérez Baliño ahí Y se fue Dijo No, no, no Yo me voy No me hago cargo Y es médico Huyó No, huyó Porque dijo No puedo diagnosticar esto O sea, claramente No puedo diagnosticar esto Bueno, chicos A ver Tenemos un programa serio Nosotros O era ¿Qué sé yo? Ya estamos a dos semanas De fin de año De tomarnos las vacaciones Yo estoy probando espumantes Para ver con cuál me quedo Traté que le quede Para el 24 y para el 31 La esperamos La esperamos Ah, los fue a buscar Bueno, mientras esperamos Ale, ¿y vos qué cabalas tenés Aparte del asado para mañana? No, ninguna No, ninguna No, no Yo tengo cabalas Sí, no hay algo Capaz que hay algo que haces siempre Pero no es cabalas Es porque lo haces siempre No, no Este Me pongo con mi televisor Ahí tranquilo Viendo el partido No No, no, no No tengo cabalas Pero sí Tensa calma Esa Esa serenidad Previa a la tormenta Que uno Por más que diga Sí, es un juego Pero ojalá Que los dioses Se inclinen hacia nosotros Y que tengamos La tercera copa Ojalá Es eso Ojalá Ojalá se dé Estamos todos esperanzados Este Igual me gusta Cuando dicen que haya Que es la sexta final La sexta Así que También ponen en juego Ya que tanto hablamos De la psicología Si no Ya haber llegado Llegamos en la primera copa mundial Sí Es decir El 14 No creer que sí Llegamos en el 90 Así que Sexta Sexta final de Argentina Todos felices Ojalá Ojalá se incline para nosotros Ojalá Todo esto Que es tan lindo Se pueda reflejar Este Hay muchos memes Cómicos Que dicen Este Que todo esto Del tema Del camello Lo mandó Bilardo También Muy gracioso Muy gracioso Sí A ver Entendamos Como decía El psicólogo Con el que hablamos antes Bueno Como repitió Scaloni En las conferencias De prensa Esto es fútbol Más allá Más allá de la alegría O la amargura Por el resultado Al otro día Hay que seguir Trabajando Sale el sol Y hay que seguir No queda otra Y entendamos Que si se gana No se pierde No es por quien estuvo O no estuvo en la cancha O por ciertas cosas Sí, Esther Chicos, perdónenme La interrupción Tenemos a segundo Cernada Que es el presidente Del consejo De colorante De Tigre Acaba de dar una charla Hay más de 150 personas Acá escuchándolo Bueno Segundo Qué importante esto Para el vecino Ser escuchado Y poder saber Lo que están haciendo Sí, sin duda Creo que es importante Que sepan A qué apuntamos Qué es lo que queremos Y creo que si te tengo Que resumir Porque bueno La charla duró Duró muchísimo Hablamos de Que lo que necesitamos Es más eficiencia Necesitamos más eficiencia En la gestión Más allá de los recursos O no recursos Que haya Más allá De la baja de tasas De la baja de impuestos Que necesitamos todos Necesitamos eficiencia Para que En un distrito Como el que vivimos Que es Tigre Que tiene recursos A la altura De San Isidro Vicente López Podamos tener Las mismas respuestas Marcos nos escucha Sí, segundo Bueno, muchas gracias Por atendernos Otros minutitos Hoy sábado Te felicito Por la charla Sé que hay mucha gente También es bueno Que la gente se involucre Y voy a esto que decías Al comienzo del programa Hablábamos con Damián González Faga Y nos decía Las desigualdades Que hay entre Los vecinos Que viven en los barrios Cerrados Y los vecinos Que viven En los barrios Que no son cerrados Valga la redundancia ¿Cómo tiene que trabajar El Estado? ¿Qué se tiene que hacer Desde la municipalidad Para que esas desigualdades Se achiquen Y todos puedan tener Servicios de calidad? Bueno A ver Vos tenés que tener Servicios en base Al distrito que vivís Y vos vivís En un distrito Con recursos Pagás tus impuestos No puede ser Como siempre Pongo el ejemplo Que tengamos personas Que se quejan Por ejemplo Por algo tan sencillo Que es que no le pueden Los árboles O sea Vos te podés quejar De golpe Porque no te hacen El metrobús En la 197 Y bueno De golpe Es algo complicado Que es para analizar Pero no puede ser Que nos quejemos Porque hay un bache O porque No te podan el árbol Hay cosas elementales O sea Pagamos una BL Que no son Dos pesos con cincuenta Y realmente Lo básico Tiene que estar A la altura Del distrito Donde vivimos Como te decía recién ¿Cómo se trabaja En un consejo Deliberante Donde no tenés La mayoría absoluta Es difícil Sí Bueno Nosotros buscamos conciliar Conciliar constantemente Yo creo que Ahí está la base De que los proyectos Caminen De los que Proyectos vayan Para adelante Si uno busca La pelea Los proyectos Quedan Ahí parados Archivados Y no avanzan nunca Si vos buscas Conciliar Por más que no te guste El color político De quien sea Hay que buscar Conciliar Para que los proyectos Avancen Sean realizables Y ese es el objetivo Para que se Beneficie al vecino Si no No sirve para nada ¿Cuál es el trabajo De ahora más En Tigre? Porque empezamos Por un año electoral Bueno Va a ser un año Va a ser un año Duro Y creo que la oposición Tiene una responsabilidad Enorme Y digo esto ¿Por qué? Porque no quedan Muchas más opciones Yo creo que el año Que viene Es un año Donde realmente Tenemos que dar Una respuesta Como he escuchado He escuchado varias veces Decir a distintos funcionarios El 2023 Tiene que ser Un antes Y un después Marcar Realmente Un hito Y que de ahí En adelante La Argentina Empiece a levantar A crecer Porque si no Realmente entramos En una zona peligrosa Donde no hay vuelta atrás Marcos la última Porque ya empieza El otro panel Si no sé Si Ale tenía Alguna pregunta Si no Yo ya lo libero Para que pueda ir tranquilo Bueno Muchísimas gracias La verdad Que interesantísima La charla Vi que los vecinos Te preguntaban mucho Y eso quiero decir Que si quieren Ser escuchados Y también quieren Recibir la respuesta Sin duda Sin duda Los vecinos Quieren saber Qué va a pasar Es lógico Y nosotros Tenemos que dar Un mensaje También de unión Hay que terminar Con esa discusión Interna Hay que lograr Una oposición Unida Con ganas de laburar Y buscando Como te decía recién Personas Que quieran formar Un equipo Eficiente Para dar Respuestas eficientes Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes Abrazo Bueno Marquitos Esto era después De la charla Que dio segundo La verdad Que todo el bullicio Que escuchaba detrás Es la gente Que se está acercando A hablar con él Después de haber He hecho una ronda De la luna Bastante intensa Y es responder Una a una Todas las preguntas De la luna Sí, sí Se escucha El bullicio Se nota que hay mucha gente Y destacar Que Cernadas Que viene trabajando Hace muchos años En Tigre Hoy El candidato de Juntos Por el cambio Para ir por la intendencia La verdad Que es una persona Que se preocupa mucho Son esas personas Que se acercaron A la política De otros ámbitos Y demuestran Que trabajan en serio Que se preocupan Por el vecino Por eso Bueno Importantísimo Que hayan estado ahí Que puedan ser Escuchados por la gente Sí, además te digo una cosa Difícil la situación De ser presente En un consejo Deliberante Donde no son mayoría Y donde gobierna La oposición Entonces esto De que sea Tan conciliatorio La verdad Aplausos Para alguien Que además No viene de la política Exactamente Exactamente Bueno Por mi parte Ya nos quedan pocos minutos Antes que cierre ese programa Esperar que mañana Sea un día De mucho festejo Que ganemos Tengamos esperanza Y me quedo Con lo que decía El Blasco El psicólogo deportivo Ya lo que ha hecho La Argentina Toda la selección Es exitoso Recordemos que son Seres humanos No les carguemos Nuestras frustraciones Si las cosas No salen Como tienen que salir Y disfrutemos Con ellos Si ganan Y si ganan Cuando vengan al país A festejar con nosotros Disfrutémosle Hagámosle sentir Nuestro amor Por todo lo que han hecho Más allá del resultado Porque como dijo Blasco Son seres humanos Yo respeto mucho La decisión previa Antes de saber Que llegaban acá De no ir A la casa De gobierno No importa Quien sea Quien Quien esté conduciendo Para que nadie Se apropie Del triunfo Que fue de ellos Ale Un minuto Y cerramos Ale Nada Vamos Argentina Carajo Vamos Argentina Nada más Vamos Yo lo único que tengo que decir Es Aguante la media luna Por cábala nomás Nos digo Aguante la media luna Que lo que Bueno nos vemos acá El próximo sábado La picadita del sábado Y comedios AM Mildonel En Argentina En Argentina Nací Tierra de Diego Y Leonel De los pibes De Malvinas Que jamás Olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años La lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná La final con la azúcar La volvió a ganar Papá Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al lleno En el cielo no podemos ver Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad Del interior Los chicos Que son el futuro Y los veteranos Que tienen la experiencia Los hombres Y las mujeres Tantas veces postergadas Los emprendedores Que crean oportunidades Y los más humildes Que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día Salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos Que poner el hombro Para construir la provincia Que soñamos Porque Corrientes Somos todos Gobierno de Corrientes Desde Buenos Aires Transmite LRI 2